Esto sólo pasa en España. Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de algo que seguramente conocerás si vives en España o si conoces a alguien que vive allí. Y es que España tiene una serie de particularidades culturales, gastronómicas y sociales que la hacen única y diferente al resto del mundo. En este vídeo vamos a explorar algunas de las cosas que sólo pasan en España y que hacen que este país sea tan especial y fascinante. Desde las tradiciones ancestrales hasta las costumbres modernas, veremos algunas de las cosas más interesantes y curiosas que hacen de España un destino turístico muy popular y apreciado en todo el mundo. Así que acompáñanos en este viaje por las cosas que sólo suceden en España. Empecemos hablando de la comida. En España la gastronomía es muy importante y variada y existen muchos platos típicos que no se encuentran en otros países. Por ejemplo, la paella, el gazpacho, el cocido, la tortilla de patatas, entre otros muchos. El tapeo también es una forma de comer muy popular en España, que consiste en ir de bar en bar y disfrutar de pequeñas raciones de comida o tapas acompañadas de bebidas. Es una actividad muy social y relajada que se realiza en compañía de amigos o familiares y que pueden durar varias horas. Las tapas son un aspecto importante de la cultura gastronómica española y han evolucionado a lo largo de los años para convertirse en una experiencia culinaria única y emocionante. En su forma más básica, las tapas son pequeñas porciones de comida que se sirven con una bebida en bares y restaurantes. Pero la historia detrás de este popular platillo es mucho más interesante de lo que parece. Las tapas se originaron en España en la Edad Media, en una época en la que los bares y tabernas estaban llenos de moscas y otros insectos molestos. Los camareros comenzaron a servir pequeñas porciones de alimentos, como jamón y queso, en platos que cubrían las bebidas para evitar que las moscas cayeran dentro de ellas. Con el tiempo, esta costumbre se convirtió en una tradición y las tapas se convirtieron en una parte integral de la cultura española. Hoy en día, las tapas son una de las mejores formas de probar una gran variedad de comida en un solo lugar. Las corridas de toros son un tema muy controvertido en España y en todo el mundo. Algunas personas las ven como una forma de arte y una parte integral de la cultura española, mientras que otras las ven como un acto de crueldad hacia los animales. La historia de las corridas de toros en España se remonta a siglos atrás y ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la actualidad, es un evento muy popular en algunas regiones del país, como Andalucía y Madrid, y atrae una gran cantidad de turistas cada año. Durante una corrida de toros, los toreros se enfrentan a los toros en una arena, realizando movimientos elegantes y arriesgados mientras intentan evitar ser heridos. Este acto es visto por muchos como una forma de arte y una muestra de la valentía y habilidad del torero. Sin embargo, para otros, es un acto de crueldad y violencia hacia los animales. Debido a esta controversia, en los últimos años ha habido un movimiento para abolir las corridas de toros en España. Algunas ciudades y regiones han prohibido las corridas de toros, mientras que otros han implementado regulaciones más estrictas para garantizar el bienestar de los animales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las corridas de toros siguen siendo una parte importante de la cultura española y una tradición muy arraigada en algunas partes del país. La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes en España y se celebra en todo el país durante la semana previa a la Pascua. Esta tradición tiene sus raíces en la religión católica y se centra en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante la Semana Santa, las ciudades y pueblos de España se llenan de procesiones religiosas que atraen a miles de turistas cada año. Los penitentes, vestidos con túnicas y capuchas, llevan pesadas cruces y santos en procesiones por las calles, mientras que los fieles cantan y rezan. Cada ciudad y pueblo tiene sus propias tradiciones y costumbres para la Semana Santa. En algunas regiones, como Andalucía, las procesiones son particularmente espectaculares y se llevan a cabo con gran pompa y ceremonia. En otras regiones, como Cataluña, se llevan a cabo representaciones teatrales de la pasión, Los castells son una tradición española única que se originó en Cataluña, una región autónoma en el noreste de España. Esta práctica consiste en la construcción de torres humanas, también conocidas como castillos humanos, donde grupos de personas trabajan juntos para crear estructuras cada vez más altas y elaboradas. El Camino de Santiago es un recorrido histórico y cultural que abarca muchos siglos de historia. Se cree que la tumba del apóstol Santiago fue descubierta en el siglo IX y desde entonces ha sido un lugar de peregrinación para los cristianos. El camino se convirtió en una importante ruta de peregrinación durante la Edad Media y hoy en día sigue siendo una de las rutas de peregrinación más populares de todo el mundo. A lo largo del camino, los peregrinos pueden disfrutar de una gran variedad de paisajes, desde montañas hasta campos de viñedos y pueblos medievales. También hay una gran cantidad de lugares históricos y culturales que se pueden visitar a lo largo del camino, como antiguas iglesias y monasterios, así como pequeñas aldeas y ciudades llenas de encanto y tradición. Las fiestas de los pueblos son muy comunes en España y cada una tiene su propia identidad y tradiciones. En algunos lugares, la fiesta se centra en la música y el baile, mientras que en otros lugares la comida y las bebidas tradicionales son la estrella del espectáculo. En muchas fiestas se realizan desfiles con trajes típicos y música local, y algunas incluso incluyen competencias de deportes regionales y juegos. Una de las fiestas más famosas de España es la Fiesta de San Fermín en Pamplona, donde los corredores participan en el encierro y la ciudad se llena de gente vestida de blanco y rojo. Otra fiesta popular es la Feria de Abril en Sevilla, que dura una semana y presenta casetas decoradas con flores, música en vivo, comida y bebida. La Tomatina es una fiesta que se celebra en la localidad valenciana de Buñol, en la que miles de personas se lanzan tomates unos a otros en una batalla alegre y desordenada. La fiesta se celebra el último miércoles de agosto de cada año y atrae a visitantes de todo el mundo, que quiere experimentar esta experiencia única aunque sea una vez en sus vidas. En resumen, España es un país lleno de cultura, tradición y diversidad. Estos son sólo algunos ejemplos de cosas que sólo pasan en España. Si conoces más tradiciones curiosas que no son comunes en ninguna otra parte del mundo, déjanos un comentario compartiendo tu experiencia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal.